No te quedes afuera de este desafío. El programa Esports Córdoba presenta dos nuevas competencias. Dos juegos que te darán vuelta la cabeza. La Liga Intercolegial Minecraft para estudiantes de quinto y sexto grado de toda la provincia. Y la vibrante League of Legends para equipos de hasta cinco integrantes. Primera fase online y la ronda final cara a cara en feriar. Habrá importantes premios. Inscribite hasta el 29 de julio en la web de la agencia Córdoba Deportes. Vos y tu equipo ya están listos. Invita Gobierno de Córdoba.